Muy buenos días amigos suscriptores una vez más me encuentro con ustedes mostrándoles un rinconcito más de su querido barrio y en esta ocasión me encuentro en la esquina de la famosa y conocida curva texas carretera tampico mante y estoy voy a hacerles un recorrido aquí en la calle benito juárez en la colonia nuevo progreso y aquí vengo con el recorrido mostrándoles a todos ustedes su querido barrio espero que el vídeo sea de su completo agrado y lo compartan con sus amigos amistades y se suscriban a mi canal los que no estén suscritos y aquí vengo amigos con todos ustedes espero que pase por su barrio de ustedes y aquí vengo vean ustedes amigos suscriptores nuevo progreso en tampico tamolipas a través de tampico sm o el único canal no hay otro que los meta realmente a la intimidad de su tierra de su barrio bueno amigos aquí voy a pararme un poquito porque voy a bueno aquí voy a continuar con ustedes mostrándoles más mucho más compartan los vídeos amigos eso es muy importante para mí estamos a casi nada amigos suscriptores gracias a dios y gracias a todos ustedes que han hecho posible a tampico sm o el canal favorito de todos ustedes el canal el único canal que los los mete la intimidad de su tierra de su barrio para que ustedes no extrañen ustedes que se encuentran lejos pues aquí está tampico sm o y voy a hacerles un recorrido aquí en esta zona y en la otra voy a tratar de hacerles un vídeo en esta entrada y la salida la otra salida es la calle que sale a donde estaba carnitas horta que sale a la carretera tampico mante espero que el vídeo pues les guste y lo compartan y aquí vengo con todos ustedes amigos suscriptores vean ustedes qué bonita se ve la mañana amaneció fresca la mañana bueno como todos los días está amaneciendo fresco pero despuesito sale el solecito con todo amigos pero bueno aquí vengo con ustedes y digan ustedes en los comentarios si voy pasando por algún barrio de ustedes pues no saben qué feliz me hacen cuando ustedes me dicen fíjate que pasaste por un barrio pues donde nosotros este como hace poco este como dos tres veces me dijeron fíjate pasaste por mi casa pasaste por la casa de mi tía pasas no 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 eso me llena de emoción a mí amigos porque ese es el propósito de tampico sm o mostrarles a todos ustedes y que pues que ustedes que estén lejos este pues imagínense que yo les enfoque su casa pues qué satisfacción para ustedes y para mí en lo personal porque pues este yo eso 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 me llena de emoción me siento yo créanme los amigos suscriptores me siento importante ustedes me hacen sentir importante porque porque pues me siento que hice algo bueno y este y pues que no que no se va a sentir bien cuando lo hacen sentir que hizo algo bueno pues cualquiera y en mi caso pues me siento este importante yo me siento importante no quiero no quiero decir que soy presumido no 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 me siento importante porque ustedes me hacen sentir importante porque pasé por un barrio de ustedes mira este pasaste por la casa de mi tía de mi tío de mi hermano de mi hermana eso no no este como les digo este canal es de humilde amigos este canal es 100% humilde y me siento orgulloso muy orgulloso de 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 tampico sm o porque como les digo es me siento orgulloso de de tampico sm o de ser así humilde 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 porque este canal es humilde como un servidor nunca nunca este pues este canal no no tiene como les dijera este canal la palabra lo dice humildemente aquí voy a dar vuelta amigos este en esta avenida este para meterme en la otra calle la que sale la que sale a carnitas horta como les dije bien aquí anteriormente en un en esta calle ya les hice un vídeo bueno aquí voy a continuar con ustedes amigos mostrándoles más mucho más espero que el vídeo sea de su completo agrado y como les decía amigos pues si este este canal es muy humilde muy humilde muy humilde este pero no eso no le quita de que yo les este les pues la humildad no 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 le quita a uno que que yo les muestre que yo este al contrario este canal es es del barrio es del pueblo es de de todo aquel que no está aquí pues aquí está tampico sm o para mostrarles amigos y y y pues todos los vídeos todos los vídeos a veces me dan las gracias claro es una es una forma de agradecer pero miren este es un es un como les dijera es una es un halago para mí este servirles hacer los vídeos para todos ustedes con muchísimo gusto bueno aquí entré a la calle esta amigos a la que sale a carnita sorda y aquí se los muestro amigos suscriptores vean ustedes amigos si tienen mucho tiempo que no vienen para acá pues aquí está tampico sm o el único canal y gracias amigos este ando pues me siento bueno siempre hago los vídeos con muchísimo gusto para todos ustedes me siento a gusto me siento bien porque pues estamos a muy cerquita amigos suscriptores a muy cerquita de llegar a los dos mil suscriptores y gracias a dios gracias a todos ustedes que han hecho a tampico sm o el canal favorito de todos ustedes espero que el vídeo sea de su completo agrado y se suscriban a mi canal amigos y aquí vengo con todos ustedes como les digo miren si tienen mucho tiempo que no vienen para acá aquí está tampico sm o para mostrarles para este pues sí mostrarles a todos ustedes su barrio su colonia donde ustedes pues convivieron a lo mejor hasta nacieron y pues no sé este tuvieron sus amistades aquí está tampico sm o el único canal que realmente los mete la intimidad porque esto ya es intimidad amigos yo les muestro su barrio su donde ustedes jugaron de niños miren aquí vengo como les digo si tienen mucho que no vienen para acá vean ustedes está súper cambiado todo esto ya aquí está bien cambiado todo está súper cambiado todas las calles están pavimentadas todo está pues muy bonito la verdad esa es la palabra muy bonito que está estas zonas y aquí vengo con todos todos ustedes amigos mostrándoles más mucho más y miren aquí aquí vengo voy a salir como les decía aquí voy a salir a la calle este a la avenida a la carretera tampico mante por donde estaba esta calle los va a llevar a donde estaba carnita solta bueno que más ustedes que saben amigos que conocen bien su tierra su barrio aquí y este aquí se los muestro amigos como les decía amigos me siento muy feliz muy feliz porque pues este ya estamos muy cerquita amigos muy cerquita de llegar a los dos mil suscriptores gracias a dios y gracias a todos ustedes y este pues y vamos por los tres mil y luego por los cuatro mil y luego por los cinco mil primeramente dios vamos a a llegar a los dos mil y luego los tres mil y así este ese es un propósito de tampico sm o primero bueno primeramente dios primeramente dios si todo hacemos en el nombre de nuestro dios todopoderoso nuestro creador todas las cosas nos van a dar van a ser positivas van a ser positivas y nos van a salir bien bueno yo este yo no digo que ustedes no crean en no en santos o yo en lo personal estoy hablando por mí yo creo en dios todopoderoso nuestro creador y pues este más allá de mi existencia yo creeré seguiré creyendo en dios nuestro creador bueno amigos aquí voy a salir aquí miren aquí donde va la camioneta blanca aquí estaba carnita azorta y aquí voy a dar vuelta yo hacia el norte porque para completarles el vídeo me voy a meter en otra calle amigos porque pues como les digo el el vídeo pues no dio no no complete con estas dos calles bueno aquí me voy a meter en esta otra calle para completarles como les digo bueno aquí me voy a meter en la calle bueno ahorita les digo amigos porque ya no alcance a ver pero aquí sigo con todos ustedes vean ustedes y si no se completa el vídeo pues este les muestro más mucho más vean ustedes amigos aquí vengo con todos ustedes siempre hago los vídeos este esperando que siempre sean de su agrado amigos que les guste a ustedes porque ese es el propósito aquí vengo por la Belisario Domínguez en la calle y sigo en la colonia nuevo progreso y aquí sigo con ustedes amigos y aquí voy a continuar vean ustedes aprecien bien su tierra su barrio amigos aquí vengo despacito para que ustedes contemplen su tierra su barrio como les digo si tienen mucho que no vienen para acá pues ustedes este aquí está Tampico SMO para mostrarles para enseñarles cómo ha cambiado su barrio si se fueron cuando esta calle pues todavía no estaba pavimentada pues aquí está Tampico SMO para eso para eso se hizo este canal para todos ustedes especialmente para todos ustedes amigos y aquí vengo como les digo como les digo compartan los videos amigos eso es muy importante para mí ya estamos muy cerquita de cumplir los dos mil suscriptores y vamos por más muchos más vean ustedes amigos aquí voy a cruzar una calle bueno aquí continúo con ustedes amigos cuando me meta alguna algún barrio que ustedes dicen bueno este díganme ustedes en los comentarios bueno este Tampico SMO ya te ya 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 dejaste atrás en la colonia nuevo progreso ahora entraste a otra colonia ustedes díganme porque canal Tampico SMO es un se tira la aventura amigos como si ustedes y yo fuéramos buscando una dirección así es Tampico SMO eh no investiga no nada nada Tampico SMO así es esa es la esencia de Tampico SMO y amigos pues así seguirá este canal así seguirá amigos voy a dar vuelta para este lado díganme ustedes si voy pasando por algún lugar donde ustedes vivieron viven o tienen familia yo aquí se los muestro amigos suscriptores siempre los videos como les digo este a los hago con muchísimo gusto con muchísimo gusto para todos ustedes y aquí vengo amigos mostrándoles más mucho más y como les digo no 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 Tampico SMO se tira a la aventura así como si ustedes ustedes y yo fuéramos buscando una dirección así es Tampico SMO porque esa es la esencia del del canal a lo mejor es el pretexto que el que buscamos para para enseñarles más mucho más y aquí sigo con ustedes amigos voy a cruzar la calle y aquí voy a continuar vean ustedes amigos suscriptores así es Tampico SMO amigos siempre espero que el video sea de su completo agrado y se suscriban a mi canal ese es el propósito de Tampico SMO mostrarles más mucho más y ustedes han hecho a Tampico SMO su canal favorito primero el canal este pues empezó este pues siendo pues local luego este ya este se hizo nacional ahorita gracias a todos ustedes bueno gracias a Dios se hizo internacional amigos con esta bonita y bella imagen me despido de ustedes no sin antes recordarles que por favor se suscriban a mi canal me den un like y activen la campanita para cuando yo suba un video le llegue la notificación hasta la próxima cuídense que Dios me los bendiga hasta la próxima